Si mi correo me deja grabar porque no para de gruñirle a la cámara y tengo que estar parando cada 2x3 Me da mucho miedo la tabla de planchar y el foco, el trípode, no sé por qué Creo que es que piensa que es una persona Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial Casi siempre que hago preguntas de estas con la misma función de Instagram Me preguntáis como 3-4 veces cómo es que he aprendido inglés Antes de nada decir que yo no soy profesional, no tengo ningún título Lo único que tengo es lo del curso de IEF que hice, que me activaron con un C2 C1, C1, que me estoy siguiendo de aquí arriba En plan como que estoy en el nivel C1, no que tengo el C1 ¿Me entendéis? Que yo tampoco es que me siento así preparada, ¿vale? Pero me salió bien el examen y... Bueno, en caso, antes de empezar con el vídeo, yo soy Raquel Subo vídeos todos los sábados, algún contra miércoles Y nada, que si te gusta el contenido puedes escribirte por ahí abajo Y por aquí vas a tener mis redes sociales en las que deberías de seguirme Al menos en Instagram, Twitter solo lo uso a las 4 de la mañana Pero en Instagram... Me los cojo Yo no había dicho eso, que no soy una profesional Ni nada, que solo os voy a dar mis consejos de cómo yo aprendí inglés Al menos a entenderlo y a defenderme Pues quedaros sobre el vídeo Antes de recomendaros nada, lo primero que os voy a decir es que perdáis la vergüenza Puede seros muy cliché A mí pues me sigue dando vergüenza, no os voy a mentir Cuando tengo que hacer una exposición en clase Si en español o en inglés, me cago No me gusta nada saber hablar en público Y obviamente pues cuando no conocéis el lenguaje es peor todavía Pero si no lo pierdes y si no practicas, no vas a llegar a ningún sitio Yo creo que además de saber gramar, lo más importante O sea, bueno, yo hablo siempre del inglés porque es lo que más me toca a mí Pero sirve para cualquier idioma Como sabéis... O no... Estuve tres semanas estudiando inglés como en un campus y tal Y no os voy a mentir, me junté mucho con españoles Pero aprendí un montón porque además a mí me junté como con gente de Rusia Con gente de Italia También un montón de Taiwán Y era como o te obligabas a hablar inglés o nada Y claro que podía decirle a tu amiga ¿Me dices esto por mí? ¿Me pides esto? Por vergüenza, como decían muchas de mis amigas Pero te vas a dar cuenta que muchas veces la gente no va a estar mirando Si lo haces bien o lo haces mal Y es como más se aprende Practicando, practicando y practicando Si estás hablando con un nativo o con alguien Te va a mirar como si tú miraras a un italiano, por ejemplo, hablando español Vas a decir, madre mía, qué acento Pero no de una mala manera, sino como que... Más como... Qué mono No sé si me salió Así que una vez dicho eso Lo primero que tenéis que hacer, chicos, es ver pelis Escuchar canciones en inglés Vídeos Etc, etc, etc Cuando disfrutas de lo que estás aprendiendo Lo haces a una velocidad muchísimo, muchísimo más rápida Yo la verdad he estado haciendo sin querer Porque me llamaba mucho la atención Youtubers en inglés Obviamente al principio a lo mejor les tenía que poner subtítulos o algo Pero de verdad que es que yo flipé Porque en un mes entendía todo lo que decía Todo Es una de las mejores opciones Porque además puedes consumir lo que tú quieras El estilo que te guste Si os gustan más poner los vídeos de lifestyle y cosas así como a mí Os recomiendo mucho a Marla Catherine En el caso de inglés, ¿vale? Porque yo solo veo inglesas, no veo francesas Que de hecho lo intenté con una y dije Uff, no me gusta... El francés no es lo mío En italianas hay un montonazo Alemanas, aunque hay menos portuguesas Y etc, 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 etc Otra vez Lo que decía Marla Catherine Aubrey O'Bart Summer McQueen No sé Lo bebé, creo que se llama otra Remy también me encanta Y a partir de ahí ya vais viendo Porque vais a encontrar vídeos Y una y otra y otra En cuanto a las pelis Vais a flipar con las versiones originales No tienen nada que ver en la mayoría Por no decir el 99,99% de los casos A las dobladas Que sí, que hay muy buenos doblajes Y si te pones a verla en español Pues como que no lo vas a notar Pero si la estás viendo en español Y la cambias a inglés Vas a flipar sobre todo Ya no solo el doblaje Sino las voces reales Y si la vuelves a cambiar a español Pues decís Madre mía, ¿qué es esto? 13 reasons why Me la vi entera en inglés Es el primer o segundo capítulo, creo Y os aseguro que las voces son otro mundo Además, muchas veces hay palabras Que en un mismo idioma Como que no hay una introducción A pesar de que tengamos palabras similares Entonces pues Y como consecuencia de los vídeos Y de las pelis Vais a saber la pronunciación Mucho mejor Que no es lo mismo Que te lo diga el traductor O que te lo diga El señor de los speakings De los visionings A que te lo diga alguien Que habla esa lengua Y estructuras Que a veces puede que estén mal O sea, y de hecho Yo el problema que tengo Es que me guío mucho Por lo que suena bien Y he tenido a mis profesores Sobre todo el segundo de bachillerato Loco Porque de verdad Que hacía lo que me daba la gana Pero bueno Jose, love you El tercer tip que os doy Que no sé por qué A la gente le llamaba mucho la atención Que le cambiéis a los dispositivos Que más uséis El idioma Al que queréis aprender en cuestión Mis amigos no entendían Por qué yo tenía el móvil en inglés Y la verdad No es muy difícil Porque además Sabes usarlo Entonces es como Para hacerse un poco Aprendes a lo mejor Alguna que otra palabra Te haces más a la vista En inglés Y que con todo se aprenda Así que cuantas más cosas Puedas incorporar en inglés Mejor Si vais a mis tags del iPhone Yo creo que el primero O el segundo que hice Lo tenía en inglés Luego ya lo cambié al español La cuarta Porque también hace falta grama La verdad No suelo escuchar Porque luego Ya os dice que Cometéis errores Y que todo Por cómo os suena bien Y la aplicación Que yo os voy a recomendar hoy Y que está patrocinando este vídeo Es Judicione Es genial Tiene un montonazo de funciones Y una vez que entras Lo ves así Como veis arriba Trae el idioma Que yo pongo de español A inglés Pero mirad Todos los idiomas Que veis Me gusta Porque tiene un montón De funciones únicas Como por ejemplo Esta que hice Palabras de hoy Y si le dais Os voy a decir Cómo se pronuncia En cada una de las regiones Que tengan diferentes acentos Sinónimos Frases Las definiciones También podéis ir a Wikipedia Luego también Tiene un montonazo De prácticas Yo me hice una Os advierto Que son muy difíciles Porque te da Morado Violeta Y lila Con un poco de negro O sea Mirad Por ejemplo Yo creo que es Con Se Con Se Yo creo que es la última Voy a enviar Solo esa A mí ¡Hola! He acertado Chicos También tiene juegos Las opciones más buenas que veo Es que como veis Aquí tiene una cámara Y si le dais Tiene traducción instantánea Ahí os lo dice Bueno y ahora aquí podéis Ver cómo se pronuncia En UK Y en Estados Unidos Y si no os gusta Eso tiene un traductor Normal en el que podéis escribir Y otro en el que podéis hablar Si le dais A conversación Se abre esta ventana Bueno yo aquí busqué Lo que significaba Shoshu Porque todo el mundo Lo ponía Y no tenía ni idea Y es que al parecer X es como Un abrazo Dando un abrazo Y le hago como Un beso Bueno que podéis hablar Y os lo traduce El otro idioma Yo lo tengo del inglés Al español Porque no sé Me gusta ver si me entiende El traductor Hi guys In today's video I'm going to show you How my eyelashes Are But Hola chicos En el video Y hasta aquí La aplicación Si conocéis más No dudéis De ponérmela En los comentarios Porque de verdad Cuando me aburro De fiesta Incluso Estoy con el jueguecito De las aplicaciones Y la última Y la más obvia Y la más barata O la más cara Dependiendo de como Os lo montéis Es que habléis Con gente Nativa Del idioma Esto es mucho mejor Que ver videos Obviamente Porque vas a tener Que esforzarte En comprenderlo Y luego responderle Y obviamente También te vas a invertir En la cultura Entonces es como 100 veces mejor Podéis conocer a gente Por redes sociales Que tenga vuestros mismos gustos Podéis ir a pasar Un tiempo en el país Que ya es un poco más raro No raro Pero sí que conlleva más Esfuerzo Y que no es fácil Si no sabes nada Así que Y la tercera opción Es hacer cursos Que yo les recomiendo Un montón De verdad Nadie me está patrocinando Este vídeo De nada Pero creo que no hay Mejor experiencia Si estás estudiando francés Puedes irte por ejemplo A Francia O a la zona franco O a la de Canadá Y de verdad No hay nada más guay Que ver mundo Y aprender Con ello En mi caso fui con IEF Pero hay muchísimas agencias Obviamente yo les recomiendo IEF Y creo que voy a repetir con ellos Porque me ha encantado Tienen escuelas Desde en Estados Unidos Hasta Francia Malta Y Japón Así que No sé Yo les recomiendo mucho Solo son 5 puntos Pero son los más útiles Y los que a mi Más me han servido No vergüenza Aplicaciones Vídeos Películas Canciones Usarlo en tu día a día Como por ejemplo En el móvil E inversiones Se podía resumir todo En 5 segundos Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un montonazo Lo veremos en el siguiente vídeo Muy muy pronto A ver si esto sirve Para que no me preguntéis más De verdad Que aunque no ya no sea aquí Espero haberse ayudado A uno o dos Con eso me conformo Si tenéis algunos consejos más Gracias por la cajita de información De verdad Un besazo Os adoro No olvidéis de suscribiros Y yo os veo El miércoles O el sábado que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!